Aquí estamos, en el río, comiendo polo. Mira, dieron un alcohol. Ahora que estoy mirando para arriba. ¿Ahora lo ves? Se está buscando algún niño para comérselo. Coca nocci y toda la gente. ¿Ves? Así sí que se puede remontar el río bien. Una playa pequeñita. Con el bareto, el salsic. ¿Eso puede remontar el río bien?